¿Qué es lo que se ha pasado en la música? ¿Qué es lo que se ha pasado en la música? ¿Qué es lo que se ha pasado en la música? Soy un retrato en blanco y negro Soy palabras que se me quedan Atrapadas en el techo Soy un montón de maldades Que solo la llenabas tú ¿Qué sabe nadie si es cuando toca el lado oscuro donde nadie quiere estar? ¿Y qué sabes tú si allí donde tú estás? De ese lado no se ve Ni se escucha ni se sienta Probablemente Nunca imaginaste cuánto lo quedó pendiente Probablemente Todo lo que pude hacer nunca fue suficiente Probablemente Ya te olvidaste de mi nombre Te llevaste lo que vi Sin saber que todo a mí Yo sigo al otro lado Y tú Yo sigo al otro lado Yo sigo al otro lado Ni se escucho al otro lado Me sigo al otro lado CC por Antarctica Films Argentina